Música Que tal amigos como estan? Bienvenidos a Crea Conmigo JCG El dia de hoy vamos a realizar El ultimo accesorio De la armadura del gran personaje Histórico Alejandro Magno Y si al igual que yo te agradan Las armaduras de los personajes Que han surgido a lo largo de toda la historia Te invito a explorar mi canal Donde puedes aprender a realizar Paso a paso cada uno De estos accesorios de diferentes personajes Como son el rey leonidas El de gladiador El personaje de un vikingo Entre otras muchas armaduras Porque también he realizado Algunas de superhéroes como es la de Aquaman Incluso unas armaduras romanas De centurión, de soldado romano Y no te digo mas Explora mi canal Y veras la gran variedad De accesorios que puedes realizar Desde la comodidad de tu casa Con materiales muy fáciles de conseguir Y con resultados realmente sorprendentes Entonces amigos Para terminar con esta armadura Vamos a realizar El protector de pecho De este gran personaje Y posteriormente Recuerden que una vez Terminada la armadura Me voy a caracterizar De este gran personaje Para que puedan observar Como luce Cada uno de estos accesorios Que realizamos en tutoriales anteriores Y los materiales que vamos a necesitar Son los siguientes Ocuparemos engrudo, papel, cartón Una regla, tijeras, un plumón O cúter, cinta métrica Una playera sin mangas Pegamento de contacto Cordón Así como una placa de cuero sintético Y también necesitamos Vinil, color blanco Para realizar algunos detalles Nuestro primer paso Que vamos a realizar Es crear la base principal De nuestro protector de pecho Y para eso vamos a ocupar Nuestra playera Y la placa de cuero sintético ¡Comenzamos! Bien amigos Pues vamos a ocupar Nuestra placa de cuero sintético Quiero que lo observen de cerca Esto pues es relativamente flexible Y se va a moldar A la figura de nuestro cuerpo Cuando unamos cada uno de los cordones Que irá en la parte lateral De nuestro protector de pecho Y pues vamos a ocupar Nuestra playera La vamos a poner bien de esta forma Para que nos salga nuestro trazo Lo más perfecto posible Y lo que vamos a hacer Únicamente es seguir La línea de nuestra manga O de la orilla de la playera De esta forma En cada uno de los laterales De un lado Y después nos pasamos al otro Ahorita les voy a explicar De donde he sacado También la distancia O por qué quiero esta forma Ya que este protector de pecho Va ensamblado en diferentes partes Y pues bueno Esta es la figura Principal que tendremos En la parte frontal Y después vamos a hacer La misma figura Para la parte de la espalda Pero aquí Hasta aquí va a llegar Lo único que voy a hacer aquí Es un pequeño Semicírculo O esta figura Así ondulada Para recortar Y realizar Como ya les había comentado La forma de la espalda De la misma manera Pero esta distancia Que está De este punto Hasta donde llega La placa De mi cuero sintético Lo saqué De la siguiente forma Tomé Mi cinta métrica Y De la parte Donde se une Nuestra clavícula Derecha A izquierda A partir de este punto Aquí A la mitad De nuestro Tórax Pues vas a medir Exactamente Abajo del ombligo Y de esa manera Te van a dar Los centímetros Que necesitas Desde donde Te va a cubrir El protector de pecho Porque también En la parte baja Lleva una especie De escarcelones Que vamos a realizar Con el vinil Color blanco Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues en cada uno de nosotros varía o puede variar bastante. Lo del pecho prácticamente queda de la forma que se los mostré con la playera pero en la espalda observen la diferencia. Le he recortado más lo que es en la parte de los hombros y esto lo pueden modificar de la siguiente manera. Para que les quede un protector de pecho ideal de acuerdo a su complexión. De esta forma los pueden ir modificando por ejemplo la que trazamos desde un inicio con la playera. Les debe de quedar de esta forma que midieron a partir de la unión de las clavículas hasta donde llega el ombligo y te va a proteger de esta forma. La siguiente que es de la espalda pues como ya les había dicho le hice una pequeña modificación y también te la puedes medir de esta forma. Y te debes llegar arriba de la cintura proteger la espalda pero que tengas movilidad en los brazos para que puedas luchar contra tu enemigo sin ningún problema. Nuestro siguiente paso es el siguiente amigos vas a tomar la cinta métrica y vas a medir exactamente cuánto mide tu trapecio y lo vas a hacer de esta forma una vez que tengas esa medida que es en la parte más cercana al cuello. Por ejemplo el mío mide 14 centímetros entonces vamos a recortar de nuestro cuero sintético un cuadro exactamente de 14 centímetros por 14 y estos nos van a servir para las partes superiores que podrás ir observando en un momento. Después de tener esos dos cuadros de cuero sintético vamos a medir desde donde está nuestra clavícula hasta abajo de nuestro pectoral. Y esa medida que tenemos por ejemplo la mía es de 28 centímetros vamos a recortar un rectángulo de 28 centímetros por 14 centímetros que es lo que mide nuestro trapecio porque esta pieza la vamos a ocupar de esta forma. Se los voy a mostrar de cerca que modificaciones les vamos a hacer para que vayan creando su propio protector de pecho. A los dos cuadrados que recortamos recuerden como referencia mía estos miden 14 centímetros por 14. Ustedes lo pueden modificar de acuerdo a la complexión de su cuerpo y en estos vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar la mitad de cada uno de nuestros cuadros de esta forma o si quieren nada más en uno. Y una vez que tengas la mitad vas a medir si arriba mide 14 centímetros entonces abajo debe de medir 7 y lo vamos a hacer de la siguiente forma 1, 2, 3 y medio. Marcamos un punto y 1, 2, 3 y medio centímetros y marcamos otro punto. Ese punto lo vamos a unir con el ángulo superior de esta forma y así obtendremos la figura que necesitamos para la parte superior de nuestro protector de pecho. Vamos a recortarlo para que veas de qué forma queda y lo mismo haremos con el otro cuadrado y uno será para el lado derecho y el otro para el lado izquierdo. De esta manera nos queda la figura que vamos a necesitar posteriormente de los rectángulos vamos a necesitar 4 porque necesitamos 2 para la parte frontal y 2 para la parte de atrás. En estos voy a medir lo que es un rectángulo en uno de los extremos de 4 centímetros marco la raya por 11 centímetros y la vamos a recortar también para que nos quede la figura base que necesitamos para este accesorio. Una vez que lo hayas recortado te va a quedar de esta forma y lo mismo debes de hacer en los otros rectángulos recuerda que es este por ejemplo es para el lado izquierdo entonces en el lado derecho debemos de cortar en el lado opuesto y para eso te puedes guiar con la misma forma que recortaste marcar de esta forma y volver a recortar. Entonces prácticamente con esta figura o con estas figuras que hemos recortado tenemos ya las bases principales para este accesorio. Lo único que nos falta es ir detallando, creando más bien cada uno de los detalles para lucir un protector de pecho espectacular del gran personaje Alejandro Magno. Continuamos. El primer detalle que vamos a crear es el siguiente. No vas a tirar ninguno de los rectángulos que recortaste en estas partes porque estos los vamos a ocupar para pegarlos y realizar el relieve que lleva en el centro como lo puedes observar. Y después vamos a recortar tiras del mismo material de un centímetro de ancho y este lo vamos a adherir con el pegamento de contacto en todo el contorno de nuestras piezas de la base principal de este accesorio. Y también vamos a crear muchos cuadritos de un centímetro por un centímetro porque estos los vamos a adherir de esta forma como detalles de nuestro protector de pecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya empieza a tomar una forma espectacular este protector de Alejandro Magno. Como pueden observar he marcado varios puntos y eso es porque precisamente en ese lugar va a ir una perforación y le voy a mandar poner remaches para que esto quede muy resistente a la hora que lo fijemos perfectamente a nuestro cuerpo. En ambos extremos lo he realizado, de esa manera lo tienes que hacer tú desde la comunidad de tu casa. Y estas piezas también las ensamblé y de igual manera he marcado algunos puntos donde van a ir los remaches para poder ensamblar cada una de estas partes. Por ejemplo, estas que van a ir en nuestros hombros van a ser de esta forma. Va uno en la parte de la espalda, en la parte media del trapecio y en la parte del pecho. Todos estos puntos que he marcado, si puedes observar, van coincidiendo de tal manera que ahí vamos a ir poniendo el cordón y quedará en una sola pieza. Bien amigos, pues una vez que hayamos terminado de ensamblar esto y que le voy a mandar poner los remaches, vamos a enfocarnos en la parte media que es otro detalle que vamos a realizar. Y para eso vamos a ocupar, pues una hoja de la que tú gustes, mide más o menos que quede centrada a lo que es tu protector de pecho. Y una vez que lo tengas, puedes hacer esta presión con tus dedos y te va a quedar la forma en que debes de recortar esta hoja. Y es lo que vamos a hacer para poder recortar una placa de cartón donde vamos a realizar la cabeza de medusa. Y para eso vamos a ocupar, pues cartón, alambre, cinta adhesiva, engrudo y más papel. Continuamos. ¡Gracias! 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 Bien amigos, como pudieron observar, después de recortar nuestra placa de cartón, le pusimos alambre en todo el contorno y fuimos poniendo más y más alambre en forma de espiral para que esta placa quede muy resistente. Le puse algunas capas de papel, lo dejé secar y por último he creado volumen, lo que será el rostro de medusa y cada una de sus serpientes utilizando servilletas de cocina con engrudo. Vamos a dejarlo secar hasta que seque por completo, que quede completamente duro para poder manipular cada una de estas piezas y les voy a dar forma con plastilina epóxica, de esa manera pues quedará un trabajo excelente como podrán estar observando. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Bien amigos, como han podido observar hemos terminado cada uno de los detalles del protector de pecho de la parte superior. Aquí pues ya no me alcanzó este tipo de material así que conseguí este otro que tiene textura y lo único que hice fue recortar rectángulos de 5 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho le redondié una orilla y así las fui pegando una por una. En la parte de medusa pues como pudieron observar puse servilletas de cocina torcidas para ir dándole el volumen de cada una de las serpientes y creé su rostro con esta placa, ya la adherí, entonces pues nos queda de esta forma. Vamos a realizar nuestro siguiente paso que será crear la parte baja, eso será como un tipo cinturón o falda y para eso vamos a ocupar el vinil color blanco que les había comentado y también ocuparemos un cinturón que ya no nos sirva para que rodee por completo nuestra cintura y nos lo podamos ajustar perfectamente. En el vinil vamos a cortar tiras de 5 centímetros de ancho y yo las voy a cortar de 40 centímetros de largo. Esto va a depender de lo que midas desde la cintura hasta arriba de la rodilla. De esa forma vamos a ir acomodando cada una de las tiras hasta rodear toda nuestra cintura. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Bien amigos, pues de esta manera hemos finalizado cada una de las partes que conformará nuestro protector de pecho de Alejandro Magno. Por último les quiero mencionar que en cada uno de los remaches donde va a ajustar o donde se va a ensamblar lo que serán los tirantes y en la parte media del protector de pecho le he puesto unos ganchitos hechos con alambre y en la parte de atrás pues le pegué un pedacito del mismo material que utilicé para hacer los detalles que van en el protector de pecho en la parte frontal. Les voy a mostrar el ganchito de cerca, de esta manera lo he realizado. Entonces ya únicamente hay que meterlo de esta forma y ya nos queda para ajustarlo al resto de nuestro protector. Y bien amigos, pues vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlo. Para eso vamos a ocupar aerosoles color negro, blanco, rojo, metálico, así como esmalte color oro. ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan crear sus propias armaduras desde la comodidad de su casa con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes, recuerden que el objetivo principal de este canal es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita así como reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y como consecuencia vivir momentos inolvidables hasta la próxima